El buen momento que vive Irving Lozano en en el fútbol europeo ha provocado que su cotización en el mercado alcance los 45 millones de dólares. Este precio se encuentra muy por encima del costo que tienen los cinco delanteros que integran al representativo de Chile, rival que enfrentará el viernes a la selección mexicana. El extremo del PSV es el jugador más cotizado de la platilla que convocó Gerardo Martino, y su valor económico está muy por arriba al que tiene el centro delantero andino Nicolás Castillo. De acuerdo al portal especializado TransferMarc, el jugador del América vale 7 millones de dólares. El resto de los atacantes de La Roja no pueden competir con el costo que tiene Chubb. El segundo elemento con mayor valor cotización es el futbolista de Pumas, Felipe Mora, quien tiene una valía de 3.4 millones de dólares. Por su parte, Jim Meneses, jugador del León, alcanza el millón y medio de dólares, mientras que Iván Morales, Colo Colo, y Diego Rubio, Colorado Rapids, no alcanzan ni el millón de dólares. Con la suma de estos precios, entre los cinco jugadores sudamericanos apenas alcanzan el 28.5% del valor del elemento azteca. Si los chilenos son comparados con el ariete mexicano Raúl Jiménez, los números también favorecen al jugador de los Wolves, ya que tiene un valor actual de 28.5 millones de dólares, es decir, sus rivales de esta fecha FIFA valen el 45% de su carta. ¡Suscríbete al canal!